El único límite que se le puede poner a este gobierno es el del peronismo. El único límite que puede encontrar este gobierno, que tiene la suma del poder económico más el poder político, es el peronismo. ¿Empezando por quién? Empezando por Cristina, que en su último discurso demostró que tiene un enorme poder y que además está lista para posicionarse como jefa de la oposición. Vamos a ver ese acto de despedida que ningunearon los diarios, donde hubo más de medio millón de personas. Mirálo. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¡Bien! ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? ¡Bien! Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. ¡Bien! 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 ¡Cristina, Cristina, Cristina! ¡Viva! 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 Una enorme y apasionada multitud despidió a Cristina Fernández. La plaza estaba repleta. Las dos diagonales llegaban hasta la 9 de julio. Había más de medio millón de personas que fueron a despedir por primera vez en la historia de la Argentina a un presidente. Después lo vamos a hablar con Pedro Obrieger. Él dice que no conoce en ningún lugar del mundo que hayan ido a despedir a un presidente y menos tamaña cantidad de personas. ¿Qué es esto? Esto es una demostración de poder político. Esto es una demostración de poder político. Y acá empieza el contrapeso a todo ese poder que te conté que administra hoy Mauricio Macri. Y la presidenta en la última parte de su discurso, ya terminando cuando le faltaban tres horas de mandato, se puso, se propuso como jefa de la oposición. Vamos a verla. Con tantas cosas en contra, hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor? Comienzan a surgir los primeros problemas, que es fundamentalmente los problemas que vive la gente. Creemos en lo que hemos hecho, tenemos que tener la actitud positiva para ayudar a que esas cosas no puedan ser destruidas. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto, cuando lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Cristina es hoy por hoy la jefa de la oposición, pero no es la única, pero no es el único límite que va a empezar a encontrar ese enorme poder que tiene hoy Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque en marzo empieza la interna para ver quién va a quedar a cargo del PJ. Y entonces ahí, y entonces ahí Scioli y Massa y Urtubey y otros van a empezar a jugar a ver quién critica más a Mauricio Macri para posicionarse como líderes de la oposición. Y ahora no más, cuando aparezca la devaluación, cuando aparezca la eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, cuando saquen las retenciones, ahí van a empezar las críticas, ahí va a empezar a tocar los límites Mauricio Macri. Y si no, fíjense ustedes que no llamó a sesiones extraordinarias, que no va a sesionar. Antes el Congreso era una escribanía, ahora es un edificio vacío. Y además de los 17 gobernadores, se ha creado como una nueva provincia dentro de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, porque por primera vez La Matanza armó un gabinete con gente de peso nacional, con Débora Giorgi, con Roberto Felletti, con un montón de personas que han tenido poder en la Argentina a nivel nacional y que ahora están en La Matanza y ahí, ahí, con Verónica Magario se está armando otro fuerte polo de poder. Entonces, ¿qué va a hacer Mauricio Macri en las próximas semanas cuando comience a llevar a cabo esas medidas que sabemos son intragables para los trabajadores argentinos? Mauricio Macri dice que no le importa la gente en la calle. Sin embargo, el otro día en el acto, los canales de televisión mostraban una plaza llena. Pero esa plaza estaba llena. Mirá a este muchacho que camina por la plaza, hasta la mitad de la plaza, y no encontraba a nadie para ver... Cuando Macri estaba hablando, escuchálo a Macri atrás, ¿sí? Para ver en qué se va a apoyar Macri cuando el peronismo empiece a mostrarle las garras. Mirálo. Esta es la plaza de Macri, la gente está muy expectante. Macri en este momento está en el balcón. No sé qué es lo que estarán mostrando en los medios, pero esto es lo que está pasando en la radio. Esta es la plaza de Macri. Y hoy estamos acá, a punto de empezar, se dan los maravillosos de ustedes. ¡Fuera! 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 A las manos recién la devaló, a las paredes al cielo de entrada. Muy bien en la venta! Loca! La gente se lavaje, la cincuenta y la de la tensión, la de las cincuenta. ¿El mes siempre? Sí, no vendo. Otra vez mejor, ¿eh? Sí. Presidente, ser sincero. ¿Qué ha contado en cuál es otro problema? Mirá, mirá, mirá. Esta es la Plaza de Mayo en una asunción de un presidente. Asunción de un presidente y esta es la Plaza de Mayo.